El comportamiento criminal. ¿Por qué alguien destruye un colegio? ¿Cuál es la razón para, además de robar, destruir un colegio? Excelente, ya se adelantó toda mi especulación criminológica, Fanny. Exactamente, se ha estudiado. En general son exalumnos del mismo lugar y que tienen alguna carga de resentimiento. Resentimiento social, claro. Sí, sí, sí. Resentimiento social. Ya, pero los casos... Venganza dijo, Fanny, Diego. Venganza. No sé si se escuchó. Ella dijo venganza. Venganza. Sí, también es cierto que el esclarecimiento de estos hechos es justamente porque algunos otros amigos que lo escucharon salen a contar a la policía, fue este, intentó venderme esta computadora. También la delación viene de otros chicos que han estado, porque es muy mal visto en el mundo del AMPA, robar en una escuela. Sí, claro, claro. Y son los propios... Seguramente se va a esclarecer el hecho. Siempre se esclarecen. Y Máxime, reducir 21, creo que son... Ayúdenme, 21 notebooks son que sean... Pues realmente son unos racks que tienen 20, sí, habitualmente. Bueno, este... Sí, la computadora... No sabemos la cantidad. No sabemos la cantidad.